Los dados eternos, César Vallejo Hoy, que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. No, Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de la inmensa sepultura.